Tengo tiempo y de repente, como lo he hecho toda mi vida, lo hago con pasión. Y esto, de repente, bueno, me ocupa mucho tiempo y revivo. Además, empiezo a tener los nuevos contactos que tenía, que no los disfrutaba de hace muchos años. Así que, bueno, estamos ahí. Está bien. Pero ojo que la política a veces trae también sin sabores, ¿viste cómo es? Sí, sin duda, sin duda. Tienes que darle a cada cosa su lugar, porque de lo contrario, como bien decís vos, hay algunas veces que es todo lindo y después que no es tan lindo para todos, digamos. Sí, sí. Pero, bueno, al ser la herramienta de transformación, visto desde ese concepto, es muy importante poder participar y tomar decisiones. Yo creo que sí. Estoy convencido de que para que no hay que criticar, hay que participar, comprometerse de alguna manera con algún proyecto, obtener una visión así más amplia que, digamos, la crítica del bar. Porque la crítica del bar y la catarsis la hacemos todos los días con los amigos. Seguro. 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 O sea, toco un café, y todo, pero bueno, en definitiva hay que hacer algunas cosas. Yo creo que hay muchísimas cosas para hacer en Pinamar. Algunas para transformar, algunas para hacer y otras para transformar, digamos así. Entonces, hay que ocuparse, hay que ocuparse un poco y inclusive sentarse sobre un proyecto. Digo sentarse porque ya casi está terminado. Y sentarse sobre un proyecto que sea de los pinamarenses. Esa es la bandera que tiene que tener. Porque vos, yo he tenido la suerte de viajar por todo el mundo. Y en definitiva, lo que tenemos que tener más en cuenta, cuáles son las necesidades de nuestro pueblo. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué quiere para hacer, para producir, digamos, valga la reducción, la redundancia? Un producto para vender felizmente. ¿Qué quiere decir? Que el tipo que el producto que lo hace, que nosotros somos una entidad, una fábrica turística. Que ese producto salga, que sea feliz el que trabaja y el que lo consume también. Esa es la ecuación ideal de la situación. Bien, entonces, primero el pinamarense. Tiene que estar cómodo, tiene que estar feliz, tiene que estar resguardado, tiene que tener salud, tiene que tener una cantidad de cosas para que pueda producir bien en esa fábrica y que después, cuando venga el turista, consuma eso y le sea satisfactorio, que se vaya a pedir y quiera volver. Que no es una cosa decirlo así y otra cosa es hacerlo. No, claro, el tema es llevarlo a la práctica después. Claro, claro. Se puede ejecutarlo. O sea, primero pensarlo y después ejecutarlo. Pero creo que eso es lo más importante. Creo que tendríamos... Yo no soy un político de raza, soy un profesor, digamos, que me gusta la política porque se pueden hacer muchas cosas con eso. Pero creo que la bandera pinamarense es momento de levantarla, pensar en nosotros. Yo creo que es el momento de que la gente tome la decisión del pinamar que quiere. Porque si nosotros nos ponemos a dar de repente, a mirar un poquitito para atrás, que existen decisiones, existen hechos, etcétera, de que no son parte de la vida del pinamarense. Que no... A nosotros no nos llena, no nos ayuda. No son parte de este paisaje, etcétera. Entonces, eso yo creo que hay que darle un stop. Empezar con una cosa nueva. Empezar, digamos, que el pinamarense sea quien decida sobre estas cosas. Cualquier cosa que se haga, en cualquier de las situaciones, tenga lo que se llama participación activa. Sí, participación ciudadana sería, ¿no? Exacto. Participación ciudadana, participación muy activa, que significa que primero que te den bola, segundo que la convoquen, y tercero que se ejecute. Entonces, yo creo que ha llegado ese momento. Y por eso, bueno, se creó este partidito, me adelanto. Bueno, a eso vamos, a eso vamos. Estas ideas, digamos, dentro de qué estructura encajan. ¿Cómo es la parte partidaria? Bueno, la idea fue hacer un partido vecinal. Yo siempre he sido un poco más vecinalista, tendría que un corazoncito partidario en algún momento, pero para mí, para este tipo de ciudades, el vecinalismo es muy importante. El contacto del vecino, la decisión del vecino es muy importante. Entonces, formamos UNIR, UNIR en Pinamar. UNIR en Pinamar es una estructura pequeña con gente que viene de pensamientos radicales, peronistas, vecinalistas, agnósticos, como hablamos, Yo no soy nada, me decimos. Estábamos haciendo parte del proyecto y entonces yo soy agnóstico, pero pienso esto. Bueno, hasta esto es positivo. Y se formó UNIR en Pinamar. Con una estructura realmente pequeña, porque pequeña es la realidad, con muchas ganas y con gente realmente muy capaz. ¿Quiénes lo integran? Bueno, estamos ahí en la formación, digamos, del espacio. Matías Melías está como cabeza del espacio. Y después ya está, bueno, como bien vos sabés, parte del Consejo del Partido Justicialista. Sí. Algunas damas radicales que le han pedido que todavía... Bueno. Por las dudas. Por las dudas. No, bueno, para... Lo que pasa es que es un... La policía tiene es lo que vos dijiste, esas negatividades y cosas feas y apretadas a veces que no se ven, pero que... Y la gente tiene su resguardo. Y somos respetuosos. Ayer tuvimos una reunión de jóvenes, dos mujeres. Yo te juro que me quedé sorprendido. Algunas conocía porque... Conozco a los padres, otros han sido pacientes míos, etc. Pero la potencialidad que tiene Pinamar en mujeres jóvenes, con ganas, profesionales, es increíble. Bueno. Increíble. A veces lo perdemos de vista, eso, ¿eh? Pero sí, increíble. Tuvimos una reunión pequeña con cinco o seis chicas que iban entre los 25 y 35 años, que son todos profesionales, y yo decía, ¿qué tan potenciales...? Y conozco a los padres, algunas conozco a los profesionales, pero ¿qué potencialidad? Bueno. Dentro del proyecto que nosotros realmente hemos hecho, existe una cosita, te digo, que había una ingeniera dentro del sistema. Y hubiera que ver que existía. Y bueno, nosotros estamos pensando que Pinamar por su territorio y toda esa historia de poco espacio, generar un polo informático para creaciones de software y toda esa historia, eso con pocas cosas se puede hacer. Claro. Y en asociación, la asociación, por ejemplo, con la UAE, entonces habría formadores y además después se ejecutarían los trabajos en territorios pequeños como este. Hacer las cosas prácticas, digamos. Sí, sí, sí. Como los cirujanos. Claro. Así es lo que hay que hacer. Acá aquí tenemos poca cosa, acá tenemos esto, bueno, hagamos esto. Esteban, hablábamos un poquito, para no irnos por ahí de ese tema, hablábamos un poquito, vos comentabas lo de la visión del pinamarense, el vecinalismo. Bueno, ¿cómo encaja todo eso? Porque acá vemos una reunión que mantuvieron con el diputado Azef, que estamos hablando a nivel nacional, gente de Juntos por el Cambio. Digamos, es un vecinalismo, pero puede aliarse arriba con otras estructuras. Todos los vecinalismos están libres o tienen esa capacidad. Lo de Alberto Azef, yo tengo una amistad de hace muchos años con él, y a través de otro amigo en común nos hizo una invitación que sabía que habíamos creado este espacio, que estábamos trabajando fuertemente, y nos hizo una invitación. Una invitación a Buenos Aires, fuimos a verlo al Congreso, a escuchar, a ver si realmente, fuimos a escuchar como pinamarense, a ver si nos servía el tema de, a Pinamar le servía, digamos, estar con un partido nacional, o lo que sea. Y bueno, tuvimos una charla muy amena, Alberto es un tipo muy agradable, etcétera. Lo que, bueno, en definitiva, tuvimos después charlas telefónicas, etcétera. Que creo, mirá lo que te voy a decir. Yo lo que creo, es que nosotros no tenemos, hoy nos interesa más, Pinamar, los problemas, que la política provincial y nacional. No, yo te entiendo, pero el cierre de listas es en 20 días, menos. Entonces hay que definir estas cuestiones. Ya está definido. Ah, ya está definido, bueno. Te vuelvo a decir, al interesarnos más, lo que es, la problemática de la Pinamar, creo que hay que ocuparse, ocuparse absolutamente, de los problemas de los Pinamar. Ok. O sea, no van a ir a nivel nacional con nadie. Por ahora, mirá, yo mañana, creo, esto hay que consultarlo dentro del espacio, y perdido, pero si mañana, él nos llama, no sé, este, Manes, sí, nosotros vamos, nos sentamos y, claro, escuchamos. Claro, bien. Y cuando me diga Manes, pero, ¿cuántos habitantes tiene, este, de Pinamar, o me diga, alguna cosa, realmente, muy grande, que no sabe, no me interesa. Claro, claro, no está conociendo la realidad. No está conociendo la realidad, qué es lo que nos pasa, con las autoridades nacionales, qué es lo que pasó ahora. Sí, sí, sí. Sí, estuvo muy bueno, la charla, pues generó unas expectativas, sobre todo, a nivel local, que no se puede, por cambio. Y porque, claro, dijeran, ¿cómo es junto con el cambio? ¿Cómo habrá interna, entonces? Bueno, toda esa parte. Fue muy divertido, te digo, porque nosotros, un bar, simplemente, fue un jueves. Claro, claro, exactamente. O sea, divertido en el sentido de que, bueno, como tan chiquitos que somos, no pensábamos que, de alguna manera, podíamos, emergente revolución, pero, de todas maneras, fuimos por los intereses, de los finamares. Bueno, bueno. Y pensamos que están en otro lado. Bueno, Esteban, entonces, abrimos ahí una pequeña espera, ya, repito, no falta mucho, para conocer los nombres, la lista, y si en definitiva hay posibilidad de estar aliados a alguien, a nivel nacional y provincial. Vamos a hacer eso. Sí, seguro, seguro. El tema está en que, vuelvo a insistirte, nos tiene que interesar a los finamares. Primero los finamares, primero el finamar, después los demás, después la provincia y la nación, que se disculpen, pero, esto es así, no nos vamos a pensar en eso. Bueno, te mandamos un abrazo, Esteban, y muchas gracias por el contacto, la nota. Gracias a vos, Julio, un abrazo a Raúl. Gracias, gracias, adiós. Bueno, el doctor Esteban Grazano, charlando con nosotros, un poquitito de su participación política. Gracias.